Hola, el 23 de agosto de 1978 nació Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la historia del básquet. Tuvo una carrera brillante con títulos en la NBA y en los Juegos Olímpicos. Se retiró por una sucesión de lesiones y la muerte le llegó de manera trágica cuando tenía solo 41 años. ¿Por qué se cayó el helicóptero en el que viajaban? ¿Cuáles son los grandes momentos de su vida? ¿Por qué es considerado una leyenda del básquet? Ya te lo cuento todo. Filo, explica. Kobe Bryant nació en Filadelfia el 23 de agosto de 1978. Su padre era jugador de básquet, así que desde muy chico tuvo una pelota naranja en las manos. Desde el momento en que empecé a rodar los títulos de mi padre y a grabar los jugadores de ganas imaginarios de ganas en el Gran Vista, sabía que una cosa era real. Me enamoré con ti. Un amor tan profundo, te lo daba todo. De mi mente y cuerpo, a mi espíritu y alma. Pero su verdadero ídolo, su verdadero referente, era Michael Jordan. Michael Jordan, para mí, fue siempre la persona que me inspiró lo más. Cómo se llevó, cómo se llevó las cosas, cómo se llevó a la atleta, el atleta negro, no solo en los Estados Unidos de América, pero se convirtió un fenómeno global. Donde, ok, un atleta negro puede llegar a las masas y inspirar a las masas en una escala global. Kobe Bryant debutó en la NBA en 1996 con 18 añitos. Ya en su segunda temporada jugó el famoso Juego de las Estrellas, que reúne a los mejores jugadores de Estados Unidos y del mundo todo. Rápidamente, Kobe se consolidó como estrella. Su talento era indiscutible y su capacidad para meter puntos de todas las maneras y desde cualquier ángulo lo volvió un basquetbolista único. Comenzamos con esta clavada de la pretemporada de 1997 en un partido ante los Washington Wizards jugado en Las Vegas, Nevada. Pasamos al 2003 con esta volcada de revés en contra de los New York Knicks en el Madison Square Garden. En esa misma temporada, Bryant hizo esta clavada con giro de 360 grados ante los Denver Nuggets en el Staples Center. Impresionante. Vamos al 2006 y esta volcada frente a los Phoenix Suns durante los playoffs donde el mamba negro se colgó literalmente de la canasta. Ahora vamos a ver una de las jugadas más espectaculares de su trayectoria, este triple con el que los Lakers derrotaron al Miami Heat en 2009 cuando sonó la chicharra. En total, Kobe Bryant disfrutó 20 temporadas en la NBA, todas con la misma camiseta, la de los Ángeles Lakers. Ganó 5 campeonatos, además de 2 medallas de oro olímpicas con la selección estadounidense. Jugó 18 veces el Juego de las Estrellas. Fue elegido mejor jugador de las finales de 2009 y 2010 y dos veces fue el máximo anotador de la liga. Realmente un animal. En 2003 fue detenido por una denuncia de agresión sexual contra Kathleen Faber, empleada de un hotel. Después de pagar una fianza, fue liberado. La investigación terminó cuando Bryant pidió perdón públicamente a la víctima. En los últimos años de su carrera, Kobe Bryant sufrió muchas lesiones que terminaron acelerando su retiro de la práctica profesional. Cuando se fue, dejó un vacío enorme. Pero, ¿por qué fue tan grande en la historia del básquet? Bueno, creo que lo que más destacaba a Kobe Bryant por encima del resto era su mentalidad, su ética de trabajo. Entendía que el juego iba más allá de solamente cumplir con los requisitos tácticos y estratégicos. Él entendió como pocos lo que se puede transmitir a través del deporte, los valores y un deseo también de ganar. Que son todas características que lo comparan muchísimo con Michael Jordan, que fue su gran ídolo y su gran espejo. En el año 2018, el documental Dear Basketball, o Querido Basket, ganó un premio Oscar a Mejor Corto Animado. Escuchá, Kobe escribió y narró el guión que cuenta su amor por el deporte, que obviamente lo hizo famoso. El 26 de enero de 2020, Kobe Bryant viajaba en un helicóptero en la localidad californiana de Calabaza. Iba con otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna María. El helicóptero tuvo un accidente y se estrelló a las 9.47 de la mañana. No hubo ningún sobreviviente. Su inesperada muerte disparó muchísimas especulaciones sobre qué había pasado realmente. Fue responsabilidad del piloto, hubo un problema técnico, el accidente se podría haber evitado. Autoridades de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señalaron que el piloto del helicóptero Sikorsky, Arasobayan, después de perder la visión referente del exterior, sufrió desorientación parcial, mientras navegaba a través de las nubes. Esta ilusión óptica la provoca la aceleración de la nave, la cual hace querer muchas veces a los pilotos que van en ascendencia, cuando realmente van descendiendo. Kobe Bryant murió a los 41 años. Su trágico final conmovió al mundo del deporte. En su funeral, sus amigos del básquet dieron mensajes extremadamente emotivos. Entre otros, hablaron Shaquille O'Neal, su gran socio dentro de la cancha, y Michael Jordan, su mayor ídolo. Otro mensaje muy conmovedor en el funeral de Kobe Bryant fue el que dio Vanessa, su esposa y madre de sus hijos. Señoras y señores, Kobe Bryant, el basquetbolista más joven en llegar a los 30.000 puntos en la NBA. Al momento de su retiro, el tercer máximo goleador de la historia de la competencia. El que más puntos hizo en su partido despedida con 60. Un grandísimo jugador que dejó una huella inolvidable en el básquet mundial. Chao, hasta la próxima. Si te gustó el informe de Kobe, por favor no lo dudes ya mismo, suscríbete a nuestro canal, invita a todos tus amigos y no te olvides de activar la campanita, así te enteras de todos los informes y todos los videos que vamos subiendo. Chao, hasta la próxima.